Bueno, yo mejor me voy y no confío en nadie Yo igual porque tengo miedo que me maten Cinco minutos más tarde Bueno, ya terminé esta tarea Chinga tu madre, güey Carajo, se chingaron al Toto ¿Quién fue el que reportó el cuerpo? Yo fui, el cuerpo estaba en la sala de la tarjeta Yo digo que es Briggs La abuela ¡Bancha tu madre! Chinga la madre, no era él Babu, solo me queda una tarea Ya valiste, Yosu Jaja, que fácil Kibairus ¡Bancha tu madre!